Miren chicos, en el siguiente ejercicio está demasiado sencillo, ¿no? Me piden calcular M Ahora, este está muy fácil Hay que recordar la fórmula nada más Cuando dos números se están multiplicando pero tienen la misma base Es decir, ambos son A y A Queda una sola base y los exponentes se suman ¿Y qué pasaría cuando se están dividiendo? Ya no cuando se están multiplicando Es decir, así A, en este caso los exponentes se restan Listo, y eso es lo que vamos a hacer acá Vamos a colocar la línea fraccionaria ¿Y qué se están haciendo en la parte de arriba? Se están multiplicando, porque hay puntito, puntito, puntito y puntito ¿Qué pasa con los exponentes entonces? Se suman, siempre y cuando las bases sean las mismas Y si te das cuenta, las bases son iguales Ambos son X, mira, X, 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 X Por lo tanto ponemos un solo X y comenzamos a poner la suma de ellos 2, más 4, más 6, más 8, más 10 Lo mismo hacemos en la parte de abajo Se están multiplicando todos La base es la misma, se queda Y comenzamos a sumar los exponentes La única trampita puede ser la de acá, si o no Si no hay nada, no vayas a poner el 0 Acuérdate que cuando no hay exponente es el número 1 Y comenzamos a sumar 1, más 3, más 5, más 7, más 9 M es igual Y la suma de todos ellos 2, más 4, 6, más 6, 12, más 8, 20, más 10, 30 Sobre Y acá abajo 1, más 3, 4, 4, más 5, 9, 9, más 7, 16, 16, más 9, 25 Ahí está Ahora hacemos la segunda fórmula Bases iguales, los exponentes se restan Bases iguales, ambos son X Los exponentes se restan 30 menos 25, 5 Listo, la clave, la A La A de amor Claro, lo que ella nunca va a sentir por ti, ¿no? Amor Lo que ella siempre va a sentir por ti, ¿no? Gracias.